Los Rebeldes Yo le dije, corazoncito no llores En mi corazón me responde Lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le dije Corazoncito no llores En mi corazón me responde Lloro porque lo quiero tanto Ay corazón, hasta cuando sufrirás Pasoncito ya no llores Déjalo por Dios, déjalo Que se vaya, que se vaya Sé que un día volverá Pasoncito ya no llores Déjalo por Dios, déjalo Que se vaya, que se vaya Sé que un día volverá Si te fuiste como la otra Pero nunca me olvidarás Los recuerdos no se borran Mi corazóncito no puede Mi corazóncito sufre Perdóname, vida mía Mejor restar, solterrizar Mi corazóncito no mueve Mi corazóncito sufre Perdóname, vida mía Mejor restar, solterrizar Que a nosotras corazón Que a nosotras corazón Déjalo que se vaya Y nos vamos con TNT Producciones Por toda Bolivia Por toda Bolivia Música D就viste TNT gift Pl Which ¡Gracias!